Bueno, vamos a pasar del sitio. ¿Vamos a España? Vamos, venga. ¿Dónde quieres ir? ¿A los Goyas? Claro. Venga, vamos a los Goyas, que ha sido, este fin de semana pasado, la gala de los Goyas. ¿La gaya? La gaya. La gala de los Goyas. Y, bueno, no ha pasado tantas cosas como... Inés Errán. Hernán no podrá decir lo mismo, la verdad. Ella no podrá decir lo mismo, que ha sido como la más funada de la gala, ¿no? Que normalmente siempre hay muchas polémicas en estas galas, porque hay muchas reivindicaciones y demás. Este año, pues, bueno, se han dedicado a hablar de cine, que también es de lo que va la cosa, que también se agradece, ¿no? Y tal. Ha sido una gala normal, no ha habido tampoco la gran cosa. ¿Han visto un gran X? Una de las cosas más virales ha sido precisamente, pues, el reportaje o el... La retransmisión. La retransmisión de Inés Hernán, ¿se llama Inés Hernán? Aprox. Aprox, por ahí. Que justamente también se juntó, hubo un momento así como de junte con la nebulosa, la de la canción Zorra, que también lleva un poco así de polémica. De polémica, sí. La de Eurovisión. Entonces, claro, Inés, por ejemplo, dijo, ¡guau, increíble! No sé qué, tal y cual. Y encima también propició eso a que la gente comentara, no, es que encima defiende esta canción, no sé qué. Como que se juntaron dos polémicas y creo que agravaron aún más su situación. Sí, bueno, a ver, poniendo un poco en contexto, lo que pasó es que la reportera, que es Inés Hernán, que realmente es más cómica, no viene del periodismo más puro, que es una de las primeras críticas que le decía la gente, ¿no? Que en vez de poner un periodista experimentado tal, ponen una cómica que va precisamente a hacer show. Y luego lo que critican es precisamente ese show que monta. Es decir, no es muy rigurosa y muy institucional el performance de Inés Hernán. Lo que está claro es que quien contrató a Inés sabía que contrató. Correcto. Porque si tú eres RTVE y contratas a Inés Hernán, no es porque te dicen, mira, pues esta misma. Si no, tú ya sabes quién es porque te lo miras todo 50 veces. ¿Esa persona estará despedida? Puede ser. Puede ser. Pero después de tanto, o sea, lo mucho que se debe mirar, estas cosas, y más siendo televisión pública, me sorprende que no supieran qué show hace, ¿sabes? No la contratas, no la contratas si no quieres un show. Eso parte uno. Correcto. O sea, a ver, yo he visto algunos clips, ¿no? A ver, hace cosas como, bueno, como más informales, ¿no? Un tono más informal. Vas allí por ahí Pedro Sánchez y le dice, ah, Presi, te queremos, no sé qué, tal. Sí, algo, sí. Bueno, con un tono más así, bueno, en su estilo, ¿no? A mí no me parece mal, contando que eso ya tampoco es la presentadora de la gana. O sea, está allí como una reportera más. Lo que se ha criticado es que al ser RTVE, pues se buscaba quizá un tono más neutral, o quizá más profesional, o desde la información y no tanto desde la comedia. Bueno, son puntos de vista, ¿no? A mí no me parece mal que... Ya, un tono más diplomático dentro de que representa como a una institución, entiendo. Igual se han querido pasar de chulos y han visto que igual no era para todo el mundo, aparte de que Inés considero que ya, porque se posiciona muchísimo siempre, a nivel político, a nivel social, a nivel todo, pues que ya tiene un grupo de gente que no le gusta a Inés, ¿sabes? Entonces tú al ser como una institución, institución pública, que encima te van a decir, es que, Simón, estoy pagando yo el sueldo, no sé qué. Sí, bueno. Pues tienes que intentar mirar ya por esa más, no causar polémica, entiendo. Es que, claro, aquí se podría abrir el debate de los medios de comunicación públicos, ¿no? Realmente es necesario que se subvencionen con los impuestos que se paga, que paga todo el mundo, medios de comunicación, que realmente se posicionan, se decantan más hacia el gobierno en cuestión, o tienen, luego, trascendió hace poco también el sueldo de Eva Soriano, ¿no? Que es un programa que tiene en la televisión española, y dicen, ¿cómo pueden pagarle de la televisión pública estos sueldos? Bueno, representa que si ella lo genera con audiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, las televisiones públicas y medios públicos ya están un poco en entredicho. Envidiosos de personas de Reus, solo voy a decir eso. ¿Te gustaría cobrar eso, no? A mí me encantaría. Yo no sé quién es para criticar el sueldo de nadie, ¿no? Pero bueno, ahí está la polémica. Bueno, total, a mí no me ha parecido tan mal. Yo entiendo que hacía un papel, y claro que hacía un show, y entiendo que ya se la contrató para que hiciera este personaje. Como tú dices, si quisieran algo más serio, pues no hubieran enviado. Que hubiesen hecho los deberes, es que a la vez había estudiado, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que quizás las críticas no son tanto para ella, porque supongo que ella hizo lo que se acordó que tenía que hacer, ¿no? Quizás son para las personas que gestionaron. Igual ella se confió demasiado en hacer su show, y tendría que haber dado un poquito más de rigor, o un poquito más de, no sé, de estar, representando esa institución. ¿Sabes que no es lo mismo? Si a mí me contrata una empresa, ¿qué otra? Al final nosotros cambiamos un poco el tono de voz, ¿sabes? Pero bueno, al final ella hizo lo que ella hace, y como ella consideró... Sí que es verdad que no me parece bien. Después, RTV diciendo, no, ni la nombra que dice como... Nosotros nos limpiamos la mano de la persona tercera que hemos contratado, no sé qué, es totalmente inadmisible. Nosotros no somos, a chuparla, básicamente, ¿sabes? Sí, bueno... Bueno, chico, pues haber mirado... Es que al final, es lo que te digo, es un canal público, aquí todo el mundo se lava las manos, todo el mundo quiere conservar su puesto, ¿sabes? Y si te he visto no me acuerdo, y que pasen los días y nadie se acordará, ¿no? A ver, a mí, te digo, no me ha parecido para tanto su retransmisión, tampoco dijo nada súper fuera de tono, súper loco. Bueno, sí que dijo algunas cosas. Bueno, tonterías, bromas, el tono más de humor, pero tampoco fue a buscar una polémica o buscó, ¿sabes? No sé, bueno, un tono... Bueno. En plan cachondeo, ¿no? Yo lo vi así. Bueno, en fin, sin más. Y poco más, o sea, el resto de la gala de los Goya, pues bueno, la sociedad de la nieve que comentamos hace poco en el anterior podcast, pues fue la gran ganadora de la noche y nada, poco más a comentar, ¿no? Yo estaba en carnaval, no lo vi, pero... Bueno, pero eso es muy visto por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, siguiente noticia, venga, a ver.